El Carnaval Busca una mascarita coquetona Y va del brazo de ella a todas partes Y ya verás que nos llevas chungona Le compras una caja de bombones Con flores y un pañuelo de hilo fino Y ya verás al fin de la jornada De qué manera vas haciendo el prino Fregolino, fregolino Cuidado con las mascaronas No te fíes mucho, ve contigo Que puede ser una paloma Fregolino, fregolino Cuidado con las mascaronas No te fíes mucho, ve contigo Que puede ser una paloma Fregolino, fregolino No te fíes mucho, ve contigo No te fíes mucho, ve contigo No te fíes mucho, ve contigo Si quieres ver, ya tengas la rapa Luzana, mascarita, puño a una mascarita porque tola Pregolino, pregolino, cuidado con la mascarona No te fíes, muño, ve contigo, que puede ser una paloma Pregolino, pregolino, cuidado con la mascarona No te fíes, muño, ve contigo, que puede ser una O la paloma, la paloma No te fíes, muño, ve contigo, que puede ser una paloma